Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo de liderazgo económico. En 12TV, como cada miércoles, nos vamos a acercar al ámbito de la empresa en la provincia de Alicante. Hoy, francamente, estamos de enhorabuena, toda una fiesta, porque hace tan solo unos días celebrábamos la gala de las empresas centenarias de la mano de la Cámara de Comercio de Alicante y también de la Asociación de Empresas Familiares de la provincia. Una iniciativa que comenzó hace tres años y que ha sido más que aplaudida, porque no es por nada, pero la provincia de Alicante es la que mayor número de empresas centenarias tiene de toda España. Es un orgullo para nosotros y, sin duda, una gran alegría el poder compartir esa cita en esta noche con empresas que ya son centenarias emblemáticas de nuestra provincia y que enseguida vamos a conocer. ¡No os vayáis! Estoy convencida que estáis deseando conocer a nuestros invitados de esta noche, como digo, representantes de empresas centenarias de nuestra provincia. En esta ocasión, además, empresas que han sido galardonadas con ese reconocimiento, después de una trayectoria de un siglo, ni más ni menos de más de un siglo, en las dos ediciones anteriores. Voy a presentar en primer lugar a Pedro López, el expresidente ejecutivo de Chocolates Valor. Pedro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Encantado. Muchas gracias. También a Isabel Sirven, que es administradora única de Almendra y Miel, que engloba Turrones el Lobo 1880. Hola, muy buenas. Por estar con nosotros. Queremos saludar también al alma mater del Chato, un restaurante con estrella Michelin, un verdadero emblema en la provincia de Alicante y desde la Nucía. A Esperanza Fuster, de Besa Restaurante del Chato, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Esperanza. Un placer. Y también a Santiago Liminaya, que es CEO de Anistenis. Muchísimas gracias, Santiago, por acompañarnos. Gracias a vosotros. La verdad es que es un lujazo teneros a los cuatro aquí, sobre todo teniendo en cuenta la historia que lleváis detrás de cada uno de vosotros. Y eso es lo que vamos a hacer un poquito ahora, si os parece, es adentrarnos un poco en la historia de cada una de las empresas, porque estoy convencida que las telespectadoras y sus telespectadores están deseando conocer un poco más. Porque sí sabemos, bueno, conocemos todo el mundo de Chocolates Valor, son los mejores chocolates del mundo, vamos, al menos para nosotros, ¿no? Y Pedro, cierto es que esto no nace de la nada. Por lo visto, nace de una crisis con el tema de la almendra. Puede ser, o estoy equivocada. ¿Cómo nació Chocolates Valor? Bueno, depende de a quién oigas, la historia del chocolate en la vila, en Villa Joyosa, pues viene de un modo u otro. Pero, bueno, la que más me creo es la de que llegó allí una persona que vendía mucho de chocolate hace ya más de dos siglos, se dice que napolitano. Y bueno, hizo escuela. Y la verdad es que en la provincia de Alicante, aparte de haber mucha empresa centenaria, la verdad es que los pueblos nos hemos especializado, cada uno en algo. Y bueno, pues un poco de aquello de seguir la estela, de las cosas que van bien, pues yo creo que aquí somos todos ejemplos de ello. En la vila empezó la tradición de Chocolatera y bueno, efectivamente mi bisabuelo, Valeriano, Valenciano coloquial es Valeriano, no, perdón, es Valeriano, Valenciano coloquial Valor, en la vila, en el que hoy es apellido. Bueno, pues fue el que empezó, como otros tantos en la vila. Él le dejó la actividad a mi abuelo, Vicente, bisán de Valor, que le dien. Él a sus dos hijos, Pedro y Valor, Valeriano. Contra lo que suele ser habitual en la empresa familiar, ellos, y ahora los estamos viendo en pantalla, ellos se asociaron con su primo hermano, que también venía del mismo bisabuelo. Y bueno, y luego de ahí ya venimos la cuarta generación, de la cual pues yo me honro a ser el más joven. Y ya también está, en este momento, está la quinta generación, tanto en el accionariado, como en los órganos de gobierno y en alguno de gestión. Y bueno, pues la verdad que es un placer. Pero el mérito no es tanto de los que, bueno, somos al final los empresarios, académicamente hablando, el accionariado, sino de todos los equipos que durante todos estos ya casi 150 años hemos conformado la empresa y fundamentalmente de vosotros, los consumidores, los que al final pues confiáis en nosotros y hacéis que nos esforcemos por mejorar cada día. Sí, porque es verdad que el reducto puede ser chiquitín. Podemos hablar, como estabas comentando, con tu bisabuelo Valeriano, de la vila. Pero bueno, esto ha ido creciendo con los años y actualmente estáis en muchos países. Sí, es cierto. Es posible, no fácil, es posible encontrar chocolate de valor en, bueno, más de 60 países por el mundo, al igual que otras de las empresas que hoy aquí estamos. Más fácil, más fácil obviamente en el continente americano, tanto en Norteamérica como en Sudamérica. Y, bueno, muchísimo más también en Portugal, donde tenemos una de nuestras sedes también, con una empresa que adquirimos luego, con marcas muy portuguesas y muy queridas también. Al igual que en Zaragoza, donde tenemos Huesitos y Toque, que también son marcas muy queridas afortunadamente. Y además ese gesto, Pedro, yo creo que os honra, ¿no? El decir, bueno, ¿cómo se va a ir esta empresa? Me refiero a la de Huesitos, la de Zaragoza. ¿Cómo se va a ir a Polonia? Siendo algo español, siendo algo también centenario, ¿no? Como es vuestro caso. Y decidís, nosotros nos quedamos con ella. ¿Cómo fue esto? Sí, bueno, pero la verdad que no fue un acto de beneficencia, ni mucho menos de una ONG. Sí que, verdad, que acompañó el hecho de responsabilidad social, que era una marca muy bonita, muy querida. O sea, es lo que venimos a decir, casi casi una love brand, ¿no? Una marca querida por muchos y respetada por todos. Aunque es algo que nunca debemos decir que somos, sino aspirará. Huesitos es muy querido, muy querida la marca. Y, bueno, pues efectivamente se iba a trasladar a Polonia. Nosotros hacía muchos años, pero muchos, ¿eh? Que teníamos ilusión de entrar en el mundo de los snacks, de la galleta bañada de chocolate. De hecho, yo me acuerdo que mi padre estuvo hace casi 60 años aprendiendo ese negocio. Y llegó a comprar maquinaria de segunda mano para hacerla. Pero, bueno, realmente entramos de hace 9 años. Estamos muy contentos en Ateca, que además es la ciudad más cercana allá donde nació el chocolate. Poca gente, incluso en España, sabe que el chocolate nació en España. Trajimos el cacao los españoles de España, pero además creamos el chocolate. Porque fue el primer lugar del mundo donde se mezcló el cacao con azúcar. Y el lugar más cercano allí, que fue el Monasterio de Piedra, es nuestra fábrica de Ateca. Y la verdad que, bueno, pues es un... Mira, mañana de buena mañana yo cojo el coche y me voy para allá, ¿no? Y la verdad que es muy bonito también ver a la gente tan implicada y haciendo un producto tan fantástico y tan querido. Es tan maravilloso. Bueno, yo estamos pensando... Yo particularmente es que soy una enamorada de chocolate, del negro, del puro, de valor, de toda la vida. Por eso se te ve tan feliz y tan guapa. Ya te digo, ya te digo que tiene eso mucho que ver. Y sobre todo, porque además te estoy escuchando, Pedro, y nos están escuchando los espectadores y el resto de invitados. Y es emocionante ver cómo hablas, porque me imagino que tú recuerdas la primera vez. La primera vez que le viste el chocolate. La primera vez que entraste en la fábrica. ¿Tienes ese recuerdo? Bueno, es que cuando uno casi, casi nace en ella... Eso tiene que molar muchísimo. Yo recuerdo, pues, bueno, que yo me crié allí. Pues yo creo que igual que todos los que estamos aquí en nuestros negocios. Era una mezcla de familia, de empresa. Mira, el Día de mi Santo, por ejemplo, San Pedro, que antes era fiesta, a las 7 de la mañana, mi madre tenía la casa llena de chocolate y coca. Porque venía todo el personal allí al desayunar. Porque además era fiesta, era muy bonita. Yo me casé en la fábrica de chocolate. Yo me casé porque... En mil días. Por circunstancias, tuvimos un accidente entera, tuvimos que cambiar la fecha. No encontrábamos sitio. Y, pues, la misma fábrica que teníamos en el sótano recién inaugurado y estaba libre, pues, hicimos una merienda de chocolate con dulces. Quieres que... Son historias, pero que ayudan un poco a vivir la empresa, no solo la familiar, pero especialmente la familiar, yo creo que necesita de muchas dosis de pasión por el negocio, pasión por lo que haces, de estima a todos los niveles, fundamentalmente, no solo interaccionalidad, sino interpersonal, etcétera, y de prudencia, de prudencia económica. Y esas cosas, yo creo que se viven mucho cuando las combinas criándote allí. Eso además yo creo que lo percibieron perfectamente de sus majestades los reyes, los hemos visto en imágenes, en la visita en la que hicieron a la fábrica. ¿Qué transmitieron? ¿Qué le transmitieron a la familia, Pedro? Bueno... ¿Qué significó para vosotros? Porque, claro, a todo el mundo nos visita los reyes. Fue una satisfacción tremenda, la verdad, eso fue con motivo del 125 aniversario. Además, bueno, yo podría resaltar, si tuviéramos tres horas, que no tenemos todos los detalles, un poco de cómo se parió la idea y cómo se consiguió... Sin duda tuvo que ver bastante, yo por lo menos en el argumentario así lo expresé, que poca gente sabía en el mundo que el chocolate había nacido en España. Sobre todo, pues eso también, los valores de la empresa agroalimentaria española, los que estamos aquí, más somos de ese sector, de la empresa familiar, de luchar por eso. Y, bueno, sin duda, uno de los muchos legados que España ha dejado al mundo es el chocolate. Yo, por lo menos, me apoyé en ese argumentario. Fue un día muy bonito, fue un día... A ver, siempre intentamos en todas las empresas fomentar el orgullo de pertenencia, pero no solo de nacionalidad, insisto, ¿no? Del personal, de los clientes, el orgullo de pertenecer a esa empresa, soy cliente de... Y en una visita de estas características, además con la cercanía que mostraron el interés... Bueno, podría contar miles de anécdotas de ese día del interés que ambos, hoy reyes, rey y reina de España, mostraron por el... ¿Una sola nos puedes contar? Bueno, sin duda, sin duda. Bueno, por ejemplo, hay una nave donde hacemos las chocoperlas, que es un producto emblemático nuestro y no estaba en el plan el visitarlo, ¿no? Y, lógicamente, el tema de seguridad, etc., pues es muy... Bueno, es muy cerrado. Y, bueno, su majestad insistió, vio allí chocoperlas, ¿puedo visitarlo? Por supuesto, lo que... Y la persona de seguridad, pues, iba insistiendo por detrás que no estaba en el... Que no estaba previsto. Pero dijo, sí, sí, pero ¿puedo visitar? Bueno, por supuesto, que puedo. Le volvieron a insistir. Y él dijo, che, bueno, che lo digo yo. Pero la verdad que me haría ilusión. Y, pues, por supuesto que vamos, como estaba, como además intentamos que esté todo siempre, de todo en el estado de revista, pues fue bonito. Y, por supuesto, las probaron. Y, bueno, muchas anécdotas malas pudieron. Muy bonitas. Pues, entonces, necesitamos un programa entero, como tú dices, Pedro, y lo que tendremos. Porque nos encanta. Anema, anema, anema. Ahora es momento también de conocer la historia. Muchísimas gracias, Pedro. Y es verdad que nos quedamos todos un poquito con ganas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, bueno, ahora también vosotros le podéis preguntar. Os podéis preguntar entre vosotros. Pero sí que es verdad que nos vamos a centrar ahora, de momento, un momentín, con Esperanza Fuster de Besa. Ella es restaurante El Chato. Es la matriarca en este momento, ¿no? Sí. Aunque hay generaciones detrás de ella. Y ahora ella está un poco supervisando el trabajo de sus hijos. Una empresa que nace como una bodega de vino granel. Sí, nada. ¿Cómo fue esto? Y ahora una estrella Michelin. ¿Cómo ha sido ese proceso? Algo muy duro de hacer. Pero, bueno, nunca pensé que llegaríamos donde están mis hijos ahora. Pero, bueno, yo entré con 23 años. Me casé con 19, era peluquera. Me entré a formar parte del barecito, de jugar a las cartas, al dominó, la palometa, el vinet, poco más. En las fiestas, pues, mi suegra hacía una ensaladilla, porque ya me incorporé a mi suegra. Estábamos suegra y nuera. Esto es difícil, ¿eh? Mucho. Pero bueno. Es que después, al paso del tiempo, yo he sido suegra y la Michelin lo tiene mi nuera. Que vamos de suegra y nuera. Algo difícil en restauración, pero acertado por el momento. Y, pues, nada. Me metí allí sin saber guisar. Pues, eso es lo que mi madre me decía. Tenía unas tías en Benidorm que tenían hoteles y tal. Y me ayudaban en las cosas que no sabía hacer. Pues, bueno, pues empecé a hacer cosas. Ya vino la crisis de los 70, que fue, pues, mal. Pero ya teníamos el turismo. Y ahí ya empezamos a hacer un poco más de comida, ensaladas. Pero mi cocina tenía un metro y medio escaso. Pero bueno, hacíamos. Mi marido era bastante valiente para hacer esas cosas. Y poner dos gentes juntas en la misma mesa. A nadie decía que no. Vamos a hacerle un lado, donde sea. Pepe, no los pongas, que no se conocen. Es igual, los ponemos. Aquí no sale nadie sin comer. Y así, a poco a poco, pues, fuimos ampliando. Era pequeñito, compramos una casa del lado, que era también pequeña, pero ya hacíamos un comedor. Ya en ese comedor ya hacíamos. Ya entró, mi marido se puso enfermo y entró ya mi hijo a ayudarnos porque no quería bar. Él no quería bar. El hijo mayor no quería bar. Pero claro, ya este otro negocio ya le gustó. Se hizo su miller. Y tiene una gran mujer. Porque si no, este negocio, cuando más fiesta es, más trabajo tienes. Pero yo estoy muy orgullosa de haber estado viviendo esto. Porque ha sido una experiencia y un orgullo de estar detrás del mostrador y tener muchísimos amigos. Bueno, tengo... Voy a contar una anécdota que creo que no viene a ocaso, pero la cuento. Vinieron unos señores de aquí, de Alicante, y me pidieron setas. Era la época como ahora, de setas. Y yo... Me veían guisar y decían, venimos de la montaña y no nos ha gustado. ¿Y aquí qué vamos a comer? Pues no. Oiga, señora, ¿usted me puede decir cómo las hace? Yo digo, mire señor, sí, se lo digo a usted. Ya lo sabemos los dos, yo y usted. Y no se lo digo. En eso mi marido que me oye y empieza a gritarme. Adiós. Porque eso es tirar a la calle a un cliente. Bueno, pues se quedaron como hermanos. Fíjate. Gracias a ese comentario que hiciste. Gracias a ese comentario. Ya nos vieron la sencillez o no sé por qué. Pero bueno, ahí está. Y eso con dinero no se compra. No. No hace falta el dinero para tener grandes amigos. Es más, al contrario. Al contrario. Sí, es verdad. Y además Pedro también lo mencionaba. Yo creo que una de las grandes señas de identidad de la empresa familiar y en este caso de las centenarias, ¿no? Es el haber puesto por encima lo que une a las personas más que lo que nos separa. Sí. Y además no perder nunca la noción del suelo, ¿no? No. Y siempre si hemos tenido a alguien ayudándonos porque normalmente nos necesitábamos. Pero cuando eran fiestas y eso eran gente más de casa. Como lo siguen, como estoy muy orgullosa de que mis hijos continúan con el legado de su pueblo. De los empleados. Bueno. Guapa. Es lo más importante. Es lo más importante, Esperanza. Emocionate porque es para emocionarse. Porque sin duda es un grandísimo regalo. Yo creo que da una grandísima generosidad como tú estás mencionando a tu marido. Y además él está. Sí. Él permanece. Él permanece ahí porque a las pruebas me remito, ¿no? Sí. Lo que habéis conseguido. Sí, ya. Esto era incalculable. Yo me lo decían y es que yo no llegaba a ese nivel. A ver, no me consideraba que yo pudiera disfrutar de lo que estoy disfrutando. Bueno, es una grandísima familia. Sí. Maravillosa. Y además todos unidos. Porque también lo más importante es que la familia esté unida. Por supuesto. Y una pregunta, Esperanza, una curiosidad. Porque siempre dicen que en Casa de Rero, que te llevo el palo a ti, de todos los platos, me imagino que tienes uno preferido. Que más te guste. Ahora dirá, no, yo preparo. Pues mis almóndigas han sido muy solicitadas. De hecho, las están haciendo ahora para los menús de los niños cuando hay un evento. Porque encima de todo esto, pues los dos hermanos se han unido y hacen eventos. Claro. Y hacemos bodas. Entonces los menús de los niños son las almóndigas mías. Tengo una curiosidad, porque está salido fuera de cámara y a mí me gustaría que los espectadores supieran que tu marido conocía a Paco. A Paco, sí. A mi marido lo conocía toda la provincia. Uno de la vía y otro de la Lucía. Pero ellos se conocían. Mucho. Mucho, mucho. Y feía en la charraeta. Sí. Y la begudeta también. Y la begudeta también. Mi marido era una persona que lo... A ver, ¿dónde voy? Y me dicen, ay, te conozco, ¿de qué? Ah, eres la mujer del charro. Eres la mujer del charro. Entonces, pues, también se dedicaba mucho a comprar naranjas, limones, porque, claro, no solamente era el mar. Claro. Que yo nunca pensé jamás que mis hijos podrían vivir de aquel barecito. Sí. Para vivir yo, sí, pues, en esfuerzo, en dedicación, en compromiso, de decir, voy a que mis hijos estudien, mi ilusión era que estudiaran, que se fueran haciendo carreras de ellos. Porque nunca pensé jamás que podrían vivir de aquel sitio. Y fíjate. Y mira, pues, esto ya es lo más de lo más. Al Paco que te refieres, es mi suegro, era mi suegro, sí, sí, sí. Para descanse también, Francisco, que se conocía, bueno, mi padre, que me va a descanse también, Pedro, también lo conocía mucho, a través de Ignacio con Goss, también. También, Reina Ignacio con Goss. Pero lo que pasaba es que coincidían, yendo por los nietos. A los nietos, a Lele. Y mi suegro, mi suegro, bueno, aparte de dedicarse siempre a la mar, a la pesca, y era el que llevaba la lonja, la lonja de la vila, la subasta. Y entonces les encantaba hablar del pescado que había habido y tal, y los caramelos de los críos. Y mi nieta le decía, espérate un poquito, que me voy al Iallo de la Vila, a Quendona Carameles, que tenía el Iallo de la Vila, que no ha gustado. Tenía el Iallo de la Vila, sí, sí. Y pues, la verdad, son historias entrañables y maravillosas. Bueno, tengo muchísimas anécdotas, no sé, muchísimas, porque son 46 años detrás de nosotros. Madre mía. Sin moverme de ahí. De bien pequeñita. 23 años entre. Muy joven. Con dos niños pequeños. Pues mira, por medio de, como ha dicho Paco, dentro de la empresa, dentro del mostrador, hemos comido en el mostrador, todo en el mostrador. Sí, porque todo esto nos surge de la casualidad ni de la generación espontánea. Hay mucho trabajo detrás, mucho sacrificio, mucho ponerle tesón a las cosas, ¿verdad, Isabel? Ella siente así con la cabeza. Isabel Silven de Almendras 1000 S.A., que, bueno, que es turrones el lobo, 1880. Por cierto, que son 10 generaciones de la familia, 10 o 11. Somos 11. 11 generaciones. Es verdad, que tú acabas de ser mamá. Bueno, no, yo soy la 11 y tengo un bebé que ya es la... Que ya ha dicho, el bebé ya ha dicho que él va para los turrones. Eso espero, eso espero, que le guste tanto como a nosotros. Pero bueno, que además es el turrón más, podemos decir, el preferido de, bueno, pues de los rollas, de los jeques, el más vendido en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo se vive eso? ¿O de dónde nace? Porque claro, siendo la generación número 11, digo, yo te he contado vuestras historias. Sí, sí. ¿Cuál es la historia de vuestros turrones? Bueno, todo empezó en el año 1725, casi 300 años. Bueno, Gijona era un pueblo en el que se producía mucha almendra y miel y demás. Y bueno, pues toda las familias en aquel entonces fabricaban o hacían su producto en casa. Entonces, de generación en generación ha ido creciendo de padres a hijos y bueno, anteriormente pues el que heredaba era el primer varón, efectivamente. Y nada, hasta, bueno, mi abuelo, que es el que más sé relativamente, era hijo único. y de ahí pues hicimos un convenio familiar en el que, bueno, tenemos todo más organizado en el sistema de empresa. ¿Tú también tienes ese primer recuerdo, como estaba preguntándole a Pedro o a Esperanza? ¿El primer recuerdo del turrón? Porque entiendo que te gustara el turrón, claro. Tengo el primer recuerdo de, bueno, mis abuelos, su casa era la fábrica, mi padre se crió en la fábrica, o sea, había tres puertas, por así decir, el delantral por la fábrica, el repelador de almendras o el dentro de la tienda de, de allí, que teníamos en la fábrica. y de hecho tengo muchas anécdotas de mi padre decirme que sus amigos no querían ir a visitarlo a casa porque todo el mundo sabía que estaban allí y nada, y dice, entre, me he criado entre vendiendo en la tienda y estando en, que si, fabricando turrón o en el reparador de almendras. Y eso, eso tiene que atraer mucho a la gente porque tener una amiga en este caso o un amigo que sea el de la fábrica de los turrones, digo yo, ¿no? Eso traerá muchas cosas detrás. Sí, sí, la verdad es que es algo muy bonito y emblemático. La verdad es que da ese toque familiar. Y fíjate que es llamativo porque además es que cuando nosotros recordamos la publicidad vuestra a nivel nacional y a nivel internacional, habláis de, que además fue un acierto bajo mi punto de vista en el ámbito del marketing, decir que es el turrón más caro del mundo. Para vosotros, porque además yo lo que he podido averiguar y lo he probado y es una auténtica pasada el que tenéis de trufa con oro, ¿puede ser? Sí. Con una tabletita de estas es un buen regalo, vamos. Si tenemos que regalarle a alguien es un buen regalo, ¿no? ¿Cómo se combina eso? Porque tú me estás hablando y los espectadores pueden estar dándose cuenta de la sencillez, ¿no? De tal y como comentaba Pedro, como comentaba Esperanza y ahora hablaremos también con Santiago, del tener los pies en el suelo, de saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos y que, bueno, que, no sé, que el deslumbrar del éxito del trabajo no nos haga perder esa noción, ¿no? ¿Cómo se combina eso, Isabel? Pues, nada más que estar siempre en familia y arreglar los asuntos en familia. O sea, somos tres personas los que hacemos las decisiones y lo que un poco lleva un poco hacia adelante la empresa, ¿no? También mi, bueno, el turro más caro del mundo proviene de que mi bisabuelo desde aquel entonces tras venir una posguerra hizo el listado de la compra de la miel de azahar, la almendra marcona y vio que efectivamente era el turrón más caro del mundo y, bueno, al crear y venir a los años 60 se creó esa publicidad en televisión y demás. Entonces, seguimos trayendo el turrón más caro del mundo solo por el factor de que aún tenemos una materia prima de calidad. De hecho, vosotros abristeis hace unos años una tienda en Madrid, tengo entendido, porque en un origen, cuando comienza todo, teníais tienda en Madrid y esto con la guerra civil se cierra, etcétera, pero era una ilusión que teníais de volver a abrirla, ¿no? Sí, la abrimos el año pasado, la verdad es que muy contentos y, nada, trajimos también lo que comentabas, unos turrones en el que es la barra más cara del mundo que lleva trufa del alba. Oro. Oro, sí, oro. Y me quedo con el oro también, ¿eh? Sí. Y la especie de la mancha, una especie de la mancha y el azafrán de la mancha, efectivamente. Y, nada, la verdad es que está la tableta, cuando lo hicimos y demás, se vio que el coste tenía unos 200 euros. Lo vale. Sin duda lo vale, ¿eh? Lo vale y además se convierte en un producto de delicatese en que también buscan las personas que vienen a visitarnos de otros países y que se llevan de España otras cuestiones como el vino o como el aceite, como el chocolate, también se llevan el turrón, ¿no? Es algo muy exclusivo nuestro. Sí, es algo muy típico español y tiene muchísima tradición y, de hecho, es uno de los productos básicos y primeros que hubo en España. entonces es por ello que la gente que va a visitar y demás siempre quiere entregar ese típico producto a esos allegados de esos viajes, de un viaje bonito que ha pasado en nuestro país. Pues la verdad es que no nos cabe la menor duda de que triunfan cuando llegan al sitio. Esto es como podemos nosotros conseguir, ¿no? Y por eso vosotros también estáis en muchos países del mundo, como es el caso también de Chocolates Valor. ¿En cuántos países estáis? En 60. ¿60 países? Sí, mayormente Norteamérica y Sudamérica y ya a Europa. ¿Y tenéis también de renombre? No. ¿Se pueden decir o no se pueden decir? No. Tenemos contrato de confidencialidad. Bien. Sí, sí. En ese aspecto, sí. Hicimos varias barras de turrón para jeques árabes en una boda muy prestigiosa también y nos... Y quedamos contentos, seguro. Sí, sí, sí. Contentísimo. Pues eso, al final es lo que importa, Isabel, y nos alegra muchísimo porque sentimos un tremendo orgullo de además, como estás comentando, porque son empresas que tienen mucho que ver con el origen de la empresa en España, que son de Alicante y que habéis sabido mantener a lo largo del tiempo, como es el caso también de Anis Tenis, desde Monforte, porque tenemos una amplia representación en esta mesa, desde Monforte, el CIDA, Anis Tenis y con nosotros a Santiago Liminaia, que es precisamente el CEO de Anis Tenis. Santiago, tú también me imagino que tienes un recuerdo porque en vuestro caso son cuatro generaciones. Yo soy la cuarta. Tú eres la cuarta. Yo soy la cuarta generación ya. Sí, a ver, recuerdo, como ha dicho Pedro, recuerdo, no tienes un recuerdo concreto porque te has criado en la empresa. Claro. No sé si es verdad que tienes momentos de cuando eras pequeño. Yo me acuerdo cuando me subí a una butaca para llegar a las botellas para coger el tapón de una caja y ponerlo encima de la botella, porque antes la dosificación del tapón no estaba automatizada, entonces había que poner el tapón. a mí me gustaba en Navidad de Semana Santa ir a poner el taponcito y me sentía ahí, no sé, útil y además el hecho de conocer la empresa desde pequeñito pues te enorgullece, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, que, como ha dicho también Isabel, que la empresa, la casa de mi abuelita que era donde hacía llovida y emo fuerte, estaba dosada la fábrica. De hecho, la alarma de la fábrica no se ponía en la fábrica, se ponía desde la casa, ¿no? Entonces es un vínculo muy grande, ¿no? Es la casa, es la casa. Entonces, claro, como tener un recuerdo concreto, no, pero sí muchos recuerdos de cuando eras pequeño de que te has quedado ahí, ¿no? Ese olor cuando entras en la fábrica o cuando subes a las oficinas, cada departamento tiene un olor diferente. La gente entra y dice es que huele toda la fábrica a anís, no, a anís huele aquí, aquí huele a otra cosa. Vosotros lo sabéis, y ahí me imagino que del mismo modo que el resto de los contraturios tendrás, bueno, independientemente de ese recuerdo, de ese olor y el saber cuando uno es pequeñito que eso va a ser su vida, ¿no? Porque eso tiene que ser muy fuerte o todavía no lo sabes. O sea, ¿cuándo te das cuenta de que tú quieres continuar con esta historia de la familia? A ver, no es que pienses o eres consciente que va a ser tu vida, sino que es que lo vives. Claro. Por ejemplo, mi hijo me dice, bueno, yo ahora cuando estudie y vaya a trabajar, y bueno, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque lo llevas ya en la sangre, o sea, ya lo das por hecho. No es una cosa de la que seas consciente, va, va ya dentro, pero porque desde pequeñito lo he estado viviendo. Desde pequeño, pues bueno, con mi padre hacer degustaciones, no sé, por horicuela, por todo, es que lo vives todo. ¿Y cómo empezó toda esta historia, Santiago? ¿Cómo empezó la historia? Bueno, eso empezaron mis dos bisabuelos. El origen realmente de la destilación, a ver, en Monforte ya, Cabanilles, tiene un libro, un censo agrario, de 1750, en el que ya nombra ciertas bodegas de la zona de Monóvar, Novelda, Monforte, donde el vino lo destilaban, sacaban el alcohol, y ese alcohol después lo aromatizaban con anís, que se plantaba en la cuenca del vino a lo poco, entonces. Entonces, de ahí viene ya el origen. Mis bisabuelos, en aquella época había bastante hambruna en España y tenían familia en Argel que les iba bien, tienen negocios de hostelería y los mandan para allá a trabajar, pero los mandan para allá a trabajar con 12 y 7 añitos para que los ganes tuviesen una forma de comer y entonces cuando llegan allí empiezan a trabajar en el bar de un tío suyo que tenía. Argel era una provincia francesa, en Francia el anís se consume muchísimo, entonces se ve un consumo de anís bastante importante en los bares de allí, concretamente su bar ellos empezaron a ser palomas y finalmente le dicen al tío o le piden al tío que les compre ciertos utensilios para poder destinar el anís propio para el bar y ahí comienza todo, comienzan con un lambique que empiezan a destilar el anís y empiezan a hacer un anís de cierta calidad, lo van mejorando, el tío después le monta además un almacén para poder destilar y ya no vender solo el anís del bar, el consumo del bar, sino también vender botellas a los clientes que se quieren llevar ese anís a su casa y ya después de ahí eran tres hermanos los limiñana y ya montaron una fábrica ahí en Argel importante el anís cristal limiñana que hoy en día además está en Marsella dos de los hermanos deciden volverse a Monforte uno de ellos mi bisabuelo Manuel se queda con la fábrica con la destilera de allí de Argelia cuando estudió la revolución Manuel se fue a Marsella con la fábrica porque primero era una provincia francesa mucho más fácil llevarlo a otra provincia francesa y además también porque Monforte mi bisabuelo había montado con mi otro bisabuelo una destilería ya tienen el anís tenis montado aquí entonces ya me dice bueno como voy a Monforte a montarlo ¿lo de tenis por qué? bueno el origen en origen no era tenis era anís fénix ¿fénix? sí por eso el logo nuestro es un fénix sobre ahora de una bola con dos personas donde era tenis pero antes esa bola era la bola del mundo y antes no había como ahora antes no estaba todo informatizado entonces tardaban un tiempo tú puedes utilizar la marca pero tardaban un tiempo en comunicarte si era definitivo el uso o no llegó un momento que le dijeron que no podía utilizarla porque ya había una marca que era fénix y entonces como ya tenían toda la publicidad ya estaban vendiendo y todo cambiaron el nombre claro cambiaron el nombre por otro nombre fácil de recordar que sonarse como fénix y además encima dejaron el fénix y cambiaron la bola del mundo por dos personas con dos tenis bueno 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 como decía el Quijote la necesidad de agudizar ingenio y que bien utilizado vaya que bien muy bien bueno pues entonces uno de mis abuelos se dedicaba más a la destilación limiana y Botella mi otro de mis abuelos él se dedicaba sobre todo al comercio de especies de anís entonces era el que conseguía toda la materia prima de calidad para poder para poder destilar una combinación perfectísima a las pruebas me remito a donde hemos llegado la verdad es que es maravilloso y fijaros que yo os estoy escuchando ahora vamos a hacer un alto en el camino pero antes si valorar algo que creo que es muy importante y es que los cuatro las cuatro empresas que representáis centenarios de la provincia han permanecido en la provincia a pesar de que han extendido negocio bueno en el caso de Chato estáis allí pero el negocio se extiende porque vienen muchos de fuera a comer a vuestra casa pero sí que es cierto que habéis mantenido en las raíces en Monforte en Gijona en la Vila en la Vila en la Lucía esto es muy bonito y ahora estamos extendiendo para los cátedres vamos al pueblo que sea somos muy grandes somos muy grandes Esperanza somos alicantinos claro que sí somos alicantinos un orgullo sin duda vamos a hacer un pequeño alto en el camino porque todavía tenemos muchas cosas que hablar de estas empresas centenarias y de las galardonadas el pasado día 9 pero bueno hacemos un alto como digo con un sabio consejo y volvemos enseguida Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir pero eso es quedarse corto porque somos muy de saltar de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida de muchas vidas el agua no nos hace falta solo para sobrevivir nos hace falta para vivir muy fuerte Bezoya agua de mineralización muy débil agua para vivir muy fuerte Estamos de vuelta y además emocionadísimos incluso fuera de cámara continuamos hablando de historias tan importantes como las de nuestros invitados de esas empresas centenarias como decíamos al principio Alicante es la provincia de España que más número de empresas centenarias tiene y aquí tenemos a cuatro insignes representantes de esa historia a mí me gustaría preguntaros cómo se consigue perdurar con el paso de los años y conseguir ese relevo generacional Pedro cómo se consigue Bueno yo diría que es fundamental los tres conceptos que he dicho antes tener pasión por el negocio pasión por lo que haces no me gustaría poner comparativas porque igual pues nombrar un negocio de alguien que nos esté oyendo pero cualquiera de los cuatro negocios que estamos aquí el anís la restauración el bar el turrón el chocolate quizás es un poco más fácil enamorarte tener pasión por el sector alimentario más la comida etcétera pero pero es que hasta haciendo yo que sé relojes puedes tener pasión por ello que te guste realmente luego la estima tener la estima es alegrarte de que le pase algo bueno al otro y que te guste contarlo y que cuando sea lo contrario que no te apetezca compartirlo con nadie no haya de mira que sé en qué te ha pasado y al primer que gira eso no es estima y el otro prudencia prudencia económica yo creo que prudencia económica es fundamental para poder para poder pues 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 ir rebasando el tiempo y sobre todo mirando al futuro y mirar pero lo más importante para mí es mirar el futuro con ilusión y con agilidad porque los 100 años se llega más mirando al futuro desde cada año yo me acuerdo mucho de mi padre que en paz descanse él sí le gustaba hablar del pasado y ya he escrito sus memorias y algún día las publicaré pero pero lo que más disfrutaba era hablar de sus ilusiones de futuro entonces las empresas centenarias y todas de lo que realmente vivimos es de soñar y poner en práctica nuestras ilusiones de futuro creo yo y esas empresas centenarias en el caso de Alicante me imagino que además tienen alguna peculiaridad o vosotros que opináis las de Alicante son como decía ahora Esperanza bueno es que somos Alicante somos Alicante Santiago ¿tú qué opinas? yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro sobre todo también es remar todos en el mismo sentido intentar evitar como hablábamos antes evitar ciertas disputas que muchas veces la única que sale perjudicar es la empresa entonces sí que es verdad que está muy bien poner los puntos en común y siempre llegar a un acuerdo que sea mejor para la viabilidad de la empresa yo me imagino que eso también tendrá que ver mucho con el tema de los retos que os planteáis a futuro como estaba comentando Pedro existen retos en estas empresas centenarias porque mucha gente puede pensar bueno lleva 100 años ya lo han hecho todo pero todavía hay cosas que hacer claro que sí yo en todos los aspectos también los retos que por ejemplo nosotros en la empresa tenemos es llegar a nuevos canales tanto de venta entender un poco el consumidor y conforme van los años demandando el consumidor es fundamental como estás comentando Isabel sobre todo el ponerte en el lugar que creo que eso es lo que habéis hecho durante generaciones y como decíais antes el legado de lo que os han traído y de lo que dejáis para los que vienen después en ese sentido sí que me gustaría preguntarte a ti Esperanza bueno lanzo la pregunta pero me dirijo a ti desde vuestra experiencia ¿cómo ves la situación empresarial de la provincia? ¿tú crees que sobre todo en la situación actual que tenemos que hay empresas bueno pues que empiezan y acaban tú lo has vivido también desde pequeñita desde bien joven ¿cuál ha sido el proceso que habéis tenido que seguir para manteneros? ¿cómo ves a las empresas actuales? como ha dicho Pedro mucha dedicación y también ha dicho él estar pendiente siempre de la empresa y sobre todo la familia unida han pasado momentos difíciles y pienso que el trabajo es el todo el pensar en trabajar y en yo siempre les digo a mis hijos que no miren a nadie que trabajen de la puerta hacia adentro para hacerlo mejor para que el cliente salga más contento para no se puede mirar a nadie sobre qué hace aquel qué hace el otro y yo voy a a superar aquel no tú tienes que hacer lo que tú creas lo más justo lo más bueno para que el cliente salga contento nosotros no llegamos a a grandes ciudades pero sí que tenemos tenemos ilusión de prosperar más claro por supuesto que sí porque ahora ya pensando que la nueva generación la mayor ha hecho derecho y quiere la segunda está haciendo turismo y dirección de empresa claro que se puede diversificar mucho ahí y ya ya tenemos alguna algún proyecto empezado bueno yo no porque yo ya pero los veo a ellos con esa ilusión de emprender más cosas cosa que ahora en este momento por desgracia tenemos hemos pasado de la pandemia tenemos una guerra a la vista pero yo pienso una cosa muy grande que los alicantinos somos muy valientes ¿estás de acuerdo? y tenemos mucha fuerza para trabajar sí y eso es lo más importante y siempre claro con la humildad con la humildad de de no valorarte de decir yo ya yo y yo no el ego hay que dejarlo detrás y ser muy positivo en tu trabajo y dar lo mejor de ti mismo a los demás por supuesto tanto a los clientes como a la gente que te rodea que te está ayudando que está trabajando contigo claro es que el que está trabajando contigo no es alguien fuera debe pertenecer a la familia bueno eso es una seña de identidad además de la asociación de las de las empresas familiares de la provincia y que mantenéis las empresas familiares de hecho bueno vamos si os parece hablar precisamente de esa historia de las de las empresas que han sido premiadas este año ni más ni menos que siete o reconocidas mejor dicho porque el premio ya lo tienen con esos 100 años de trayectoria con más de 100 años de trayectoria y que en esta ocasión bueno pues como cada año como en las dos ediciones anteriores bueno este reconocimiento está promovido como digo por la asociación de empresas familiares de la provincia de Alicante y de la Cámara de Comercio de nuestra provincia en este caso ha sido este año ha sido Ilaturas Ferré de Bañeres de Mariola también ha sido Obleas Quintín la fabricación de Oblea y Galleta de dulces y de chocolatería también la Almazara del Tendre en Elche y también José Borrey de Denia además de todo esto bueno pues han habido otras empresas que son Transportes Viuda de Tadeo Juan Carnicería Vicente Giner y José Marín Mira del Avión vamos a si os parece porque 12TV ha estado en esa celebración de este 9 de noviembre en esa gala en el Teatro Principal de Alicante y hemos podido bueno pues vivir en primera persona la emoción de esa jornada si os parece vemos esa esa recopilación de datos y enseguida los comentamos vamos con ello se ha celebrado en el Teatro Principal de Alicante la tercera gala de empresas centenarias que organizan conjuntamente la Cámara de Comercio de Alicante y la Asociación de la Empresa Familiar estas cada año eligen de una lista de alrededor de 100 empresas centenarias documentadas de la provincia las que serán homenajeadas en la gala anual y a las que se invitará a pertenecer al Club de Empresas Centenarias en dicho acto se han homenajeado así de empresas relevantes de la provincia de Alicante hombre pues es un orgullo que reconozcan una trayectoria de tantos años en un sector tan duro como el nuestro y estamos muy contentos representa un reconocimiento muy bonito muy emotivo porque mezclas la tradición de los fundadores la trayectoria de toda una familia el proceso de relevo de generaciones y el estar aquí significa que llevamos más de 100 años en el mercado en la actividad en la que nos desarrollamos y por tanto es un sentimiento de orgullo y de satisfacción para todos es mucho porque es digamos también pues reconocer pues toda la trayectoria que llevamos trabajando que es mucho un reconocimiento de de hoy de ayer y del mañana de nuestros antepasados me emociona asimismo diferentes empresas han agradecido ser homenajeadas es un honor que hayáis considerado a nuestra empresa como merecedora de este reconocimiento ¿qué nos iba a decir que un pequeño almacén de un pueblo de la Sierra de Alicante iba a tener esta historia que hemos vivido y que seguimos viviendo? La esencia de mis padres que están con nosotros y nos acompañan de José Favo Rey y de Antonio Roch sin cuyo coraje y su buena gestión este momento no sería posible hemos conseguido llegar a la cuarta generación hemos cumplido 115 años sin pelearnos entre nosotros y esto importante en una empresa familiar con tantas generaciones Por su parte la presidenta de Aefama y Tantón destaca el reconocimiento de todas estas empresas Lo mínimo que podemos hacer por estas empresas que llevan más de 100 años y que realmente si las analizas fueron pioneras en su momento resilientes pues a una pandemia y con esta dos muchas de ellas dos guerras mundiales la guerra civil adaptarse a todos los cambios que ha habido de todo tipo y seguir ahí además con la fortaleza de su familia porque son todas en esta ocasión empresas familiares La gala ha tenido como imagen destacada un faro que representa a todas las empresas que sirven de guía por su solidez constancia y visión Somos conscientes de que son ese faro sin duda alguna yo creo que es emocionante cuando veis también a vuestros compañeros de otras empresas que en este año han recibido el mismo reconocimiento que vosotros Pedro tú estuviste en la gala ¿qué destacas de ella? Sí la verdad que la verdad que estuve estuvo muy bien estuvo muy bonita además tuvo mucho ritmo bueno el teatro estaba estaba a tope y se respiraba orgullo de pertenencia y alegría la verdad que tuvo mucho ritmo estuvo muy bien nadie era profesional del arte escénico pero tuvo mucho ritmo y respiraba respiraba allí allí había un elemento muy común además y que por encima yo diría que por encima del hecho de ser alguien allí además dijo una cosa importante que ser centenario es importante ¿no? pero el mero hecho de ser empresario seas una start-up seas una empresa que lleva 50 años el mero hecho de ser empresario es algo que yo creo que cada vez la sociedad afortunadamente reconoce más siempre creo que nos quedamos cortos pero el ejemplo que intentamos dar a la sociedad y la responsabilidad que asumimos creo que entre todos con nuestro trabajo pues ayudamos a que se quiten un poco ciertos ambenitos que no son sanos para la sociedad porque además entre otras cosas mira Esperanza has dicho una cosa hace un momento que yo la añadiría perfectamente a los motivos por qué hemos llegado ahí que es que todos yo creo que como media ponemos a la empresa por encima de nosotros mismos y ese es otro de los grandes secretos desde luego yo creo que además haciendo valoración de lo que estabas comentando si que es verdad Esperanza que tú lo has dicho son esos grandes valores que además se respiraban el otro día en el teatro principal yo creo que también os sentís orgullosos de no ser los únicos que hay más gente que tiene más de 100 años no más empresas Por supuesto que sí eso es es un valor incalculable que no tengo una palabra exacta para denominar porque el empresario es un trabajador nato no solo es empresario es trabajador por la mañana por la tarde y por la noche su cabeza no para dice Santi que sí ¿no? con la cabeza ¿no? No, es que es verdad que muchas veces ponemos la empresa por encima de la familia muchas veces nos cuesta algún disgusto con la familia no tenemos que leer la empresa pero es porque por la ilusión la ilusión que le pones por las cosas por las cosas es tuyo encima la responsabilidad es muy grande que viene de en mi caso de mi bisabuelo entonces primero es un orgullo mucha ilusión pero también hay que ir con pie de plomo ¿no? tienes que hacer las cosas muy bien entonces sí que es verdad que es mañana tarde y por la noche es cuando mal funciona que es mi momento de tranquilidad es cuando la cabeza empieza a pensar y a desarrollar muchas cosas claro ese momento de tranquilidad es cuando desarrollas y a mí el mejor momento es cuando viene el coche cuando vas en el coche es cuando puedes pensar no tienes contaminación como se dice nadie que viene al coche el coche es el mejor momento para pensar estamos de acuerdo yo me pego dos horas en el coche y es el momento en el que empiezas a pensar a venir con ideas y dices madre mía también estoy de acuerdo que las horas que hacemos es algo incalculable porque estás mañana tarde noche y el teléfono suena y dices aquí estoy para lo que haga falta lo bueno es que también tenemos un gran equipo detrás y que siempre hay que tener mucha confianza pero el teléfono siempre en mano sí sí desde luego no tenemos horas sí sí no hay horas no hay horas la verdad es que es emocionante escucharos porque sabemos que no sois vosotros que eso también es muy bonito hablaba antes de esta estrenza de la humildad saber que no sois vosotros solos ni vuestros ente sino toda la gente que durante todos estos años ha estado empujando y ayudando para que la empresa sea lo que es hoy la verdad es que bueno quedan muchas cosas por hablar quedan muchas historias que contar pero a mí sí me gustaría valorar especialmente cómo sentisteis vosotros porque en la gala en la primera gala de la empresa centenaria fueron chocolates valor y vosotros los que recibisteis ese reconocimiento que sentisteis que sentisteis a ver mucho orgullo y responsabilidad sobre todo porque a ver llegas un momento que dices madre mía somos 11 generaciones y no quiero ser el que diga madre mía no lo paramos si recuerdo ese momento de emoción y bueno mi familia que es lo más importante que tengo siempre siempre y la verdad es que tengo una prima que es como una hermana o sea sinceramente tomamos las decisiones conjuntamente y mi padre siempre de asesor siempre es la cabeza de todos y súper orgullosa y el que más he aprendido y que es mi mi ídolo el que quiero llegar a conseguir y ser en el futuro desde luego madre mía yo no sé vosotros pero yo estoy tremendamente emocionada me imagino que muchísimo más ¿no? a ti Santiago también te pasó un poco antes hablabas del tema de la responsabilidad ¿no? sí bueno yo concretamente ese momento para mí fue demasiado emotivo demasiado demasiado porque mi padre hizo dos meses que había fallecido hace dos meses que había fallecido y entonces incluso Carlos lo lo nombró ¿no? el presidente de la institución que sabía sí entonces claro el problema era que él tendría que haber estado ahí y hombre un orgullo el poder estar ¿no? en su nombre ¿no? pero por otro lado el por qué no está te duele mucho ¿no? y como dice también Isabel mi padre era la referencia era el que cuando tenías un problema ¿qué hago? la servidoría que tenía una persona que iba tanto tiempo a la empresa pues mi abuelo mi abuelo murió muy joven y mi padre con 23 años coge la empresa mi padre desde la empresa con 23 años entonces claro con 75 años pues hombre con una vida te puede enseñar lo que sea ¿qué valor fundamental te traje que tu padre? sobre todo sobre todo sobre todo es la honradez ¿eh? y hay una cosa que se le digo a mucha gente que se está perdiendo como ha dicho tú cosas de la palabra o sea la palabra es una no hay más palabras eso vale más que todo lo firmado ¿no? que puede sonar así pero es así ¿no? un poquito de ser honrado en la vida y nunca tratar de de engañar no eso es lo que más lo que más valoro y lo que me enseñó mi padre es el honrado de una persona pues enhorabuena pues muchas gracias y en ese momento pues además yo recuerdo que lo lo recordé mi discurso era yo estaba ahí muy emocionada no podía tampoco hablar mucho y lo lo que hice fue sobre todo recordar no a él sino a todos porque el mérito yo recojo un premio que no es para mí yo entiendo que es para todos los que han hecho que sea posible estar ahí en ese día ¿no? yo como que dice acabo de llegar o sea es un pipiolo sí 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 totalmente pero totalmente totalmente muy gracias Santiago gracias bueno Pedro es obligada a la pregunta y sabías que te iba a tocar la pregunta ¿no? ¿qué sentiste tú en este caso? ¿qué siente tu familia? no sé ese momento bueno pues también una satisfacción tremenda porque además yo diría que un sentimiento doble de satisfacción y de agradecimiento fue una iniciativa que partió y el otro día y el otro día lo reconocían también en la gala de las anteriores directivas de tanto de de Aefa la Sociedad de Empresa Familiar que además es la más antigua de España de Alicante como de la de la Cámara de Comercio y además pues mi padre bueno y que dice mi padre hice la generación de mi padre era el que iba pero entonces hemos estado siempre ligados a las dos asociaciones mi padre incluso recibió la la medalla de 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 la de la de la cámara también y bueno pues hace poco en la gala de los 25 años también bueno estuvimos entre los entre los mencionados por por haber sido estado en el nacimiento de la asociación y entonces es una sensación también de de compañerismo de estar compartiendo esas esas experiencias bueno muchos de los que entraron no solo en la primera edición estaba Isabel estaba su su prima que más me recuerda mucho a su su padre que en paz descanse el padre Isabel que es íntimo amigo mío tengo la suerte de ser muy amigo de todas las familias de los cuatro que estamos de aquí hoy de los que están hoy y de los que han estado y esa sensación de poder compartir pues experiencias algunas de de bueno de de patir que diga más sí pero pero sí sí pero al final pero al final de salir adelante y de y de pelear de poder compartir esas cosas además el club se ha configurado de un modo bueno hicimos una pequeña tertulia para ver cómo se hacía yo creo que se ha configurado con con un con un halo de de libertad de estar o no de 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 poder compartir las cosas pero sin ataduras de de desde la sencillez sí sí desde la sencillez desde la libertad de de estar o no de no tener la obligación poder compartir las las ventajas ¿sabes? y sobre todo la la amistad y la experiencia qué bonito pero de verdad de corazón del mismo modo que me imagino que el sentimiento para esperanza para su familia bueno con todo lo que te has emocionado antes me imagino que ese día que ese día estaba muy 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 emocionada y me sentía un poco vacía por la falta de mi marido pero pensaba que estaba con nosotros estaba estaba también él estuvo en la cámara de comercio que vinieron a casa y se apuntaron y digo es que siempre quieres estar pagando todo quieres estar en todos los sitios quieres estar después hicieron cuina y tertulia ahí ya estaba mi hijo ahí ya estaba mi hijo metido en casa y también estuvimos en cuina y tertulia con Miguel el de con Millano para descanso también y también fue muy bonito y ese día yo creo que subí y bajé sin darme cuenta te llevaban en volando como si no sé era algo algo mágico mágico sí como si estuviera volando o no me lo creía pero como tampoco acabo de entender cuando veo en los medios de comunicación las cosas que ponen nuestras pues digo ay para qué tanta cosa por qué dicen tantas cosas ay pues para qué será porque merecido pero que claro y yo les digo a mis hijos no os pongáis en Facebook dejadlo estar pero claro es que yo yo no veo en Instagram no no hay en Instagram porque es que ese no es mi mundo pero claro ellos dicen no 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 hay también me duele mucho cuando cierran voy a decirlo algún día que cierran a mí me sabe muy mal porque yo no he cerrado nunca ni noche buena pero también les agradezco que tengan esos días que ya era hora que los tuvieran para ellos por supuesto que sí porque siempre hemos estado detrás del mostrador como hemos dicho todos los niños ellos han nacido detrás del mostrador que bonitas las historias que nos habéis contado que a nosotros se nos quedan cortas me imagino que los espectadores también porque podríamos hablar a lo tendido de muchísimas historias de cómo se siente uno tirándose un de esto de chocolate yo no sé si lo habéis hecho ¿no? de cómo huele el turrón desde pequeñito de ver a a esas personas que amas tanto trabajando duro cada día de querer y amar a la persona con la que estás creciendo todas esas cosas son las que nos transmiten las empresas familiares y más concretamente las empresas centenarias las que han sido protagonistas esta noche y a mí para despedirnos ya sé que me gustaría que en un minutito nos dijerais cómo os habéis sentido en fin una valoración exclusivamente Santiago hombre para mí muy bien un orgullo estar y compartir todo esto y conocer además a gente que no había conocido antes y que además concretamente Pedro muy amigo de mi padre entonces me queda ese vínculo y me gusta muchas veces hablar con gente que conoce a mis padres y tu marido también me ha dicho que es muy amigo de mi padre en mi casa se vendía mucho mucho tenis muy bien porque al fin y al cabo sin conocernos ya éramos amigos antes entonces maravilla hemos sido muy clientes Isabel yo pues compartir todas las historias que bueno en parte somos todos tenemos algo en común ¿no? que es que compartimos todas nuestras empresas nuestros pequeños proyectos que al final se hacen algo grande con nuestras familias ¿no? es algo muy entrañable muy especial muy mágico como decías tu esperanza tu valoración mi valoración pues ha sido maravilloso estar aquí con ellos conocí a Pedro porque era cliente bueno venía a casa no era cliente era amigo ¿no? y vosotros pues cuando fuimos a la gala estuve muy emocionada de ver a mis tenis porque formaba parte de mi casa ¿eh? forma parte de mi casa y y recordé muchas cosas ¿no? porque en fin es un orgullo de verdad es de verdad que es un orgullo y estar aquí pues ha sido maravilloso también para nosotros ¿eh? sí igualmente también no he disfrutado estoy disfrutando todavía porque además las empresas que aquí estamos hoy yo creo que compartimos muchas más cosas lo he dicho antes todos nos dedicamos a la agroalimentación de algún modo además muy cerca de la navidad todas nuestras empresas las cuatro son fundamentales para un buen disfrute de la navidad es cierto que el entorno puede estar como está y está mareado pero yo creo que hay dos cosas una los que aquí estamos todos todos nuestros competidores normalmente son más grandes y con más medios que nosotros todos y bueno y hemos sabido y hemos sabido navegar y además en peores plazas hemos toreado crisis está de todo pero ante todo está la agilidad la ilusión y cuando ves estas historias bonitas te vas con la fila súper cargada yo me voy a la vila para ir a la pola a trabajar pues venga anem todos para callar que no se diga no os diga yo sol anem a bar entre todos lo que está claro es que sois faro como rezaba el lema de la gala de este año sois faro para muchísimas empresas sois lugar donde se miran muchos emprendedores lo cual nos alegra enormemente porque sabemos que bueno que hay un magnífico caldo de cultivo en esta provincia como decía esperanza yo también quiero agradeceros enormemente que hayáis estado aquí a pedro lópez presidente ejecutivo de chocolates valor también a isabel sirven administradora única de miel turrones el lobo 1880 a esperanza fuster de besa del restaurante el chato de la nucía y a santiago limiñana espla creo de de anistenis monforte lanusia la vila jijona tantos lugares de esta provincia maravillosos con gente tan especial como la que hemos tenido aquí esta noche y a la cual especialmente yo os agradezco porque a mí también me habéis emocionado y yo también me voy pensando que soy vuestra familia que no sepáis por supuesto amigos espectadores y espectadoras nos vemos la próxima semana aquí en 12 tv una nueva cita con nuestro tiempo de liderazgo económico y con una gran historia la de la provincia de Alicante y la de sus empresarios ya lo han visto y nos queda todavía mucho por vivir buenas noches